Torrente está bien haya mucho él tiene que escapar de una cárcel que se va a hacer y va a hacer yo tengo que montar en una furgoneta y tendrá acción y no sé si previso como pasó con la cuarta de torrente cuando yo le decía a torrente la cuarta torrente corre me cago en la leche y ahora mejor puedo previsar que podría decir otra cosa más creo que tengo que repetir los de los whisky de las 6.27 que le gustó a la gente yo no sé si es verdad para que compruebe no sé entre mañana o el lunes ya se sabe si robar el casino lo hice bien la gente repartiendo cosas para la gente y todo eso y a veces no me lo cogía y yo decía cojones cojones si no me voy a cabrear cojones que quiero que me lo coja con él y yo así y la gente se partía a risa porque hago que me marejo y eso se va a partir la risa con ese gancho torrente el atraco lo hacemos en inglés la experiencia y entendí a él que hablaba como americano y decía ok y de policía yo sé quiero y dice él 6 color sí me gusta la gente cuando digo borchenoso como dices antiguo el papel es muy importante y además yo ahí me hago valiente cuando fernando techo no se quiere roja para abajo ahí me hice valiente galicia va a estar los cines a reventar porque eso le hace gracia qué te parece si me tiro en plancha bueno la que más le gusta a la gente cuando digo borchenoso como dice santiago segura es borchenoso mira el poder y por chinos quien soy yo para decir a cañita y la gente le va a emocionar esa película cuando empieza a correr cañita por la playa y no sé si tengo que previsar a ver si es verdad cuando digo suelta la mantequilla a ver si fuera verdad en ese guión si es eso a razón torrente si sale esa palabra de cañita que suelte la mantequilla yo borrando torrente 5 operación eurovegas estreno el 3 de octubre guanipú en chino